En las células del hígado, llamadas hepatocitos, se encuentran unas estructuras denominadas peroxisomas. Los peroxisomas llevan a cabo dentro reacciones oxidativas que liberan sustancias que pueden ser tóxicas para la célula. Uno de los compuestos que se libera de estas reacciones es el peroxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada. Cuando el peroxido de hidrógeno se acumula en cantidad dentro de los peroxisomas puede ser muy tóxico, por lo que la célula tiene un mecanismo para degradar el peroxido de hidrógeno. La degradación del peroxido de hidrógeno se hace posible gracias a una enzima llamada catalasa. Esta enzima lo que hace es degradar el peroxido de hidrógeno liberando oxígeno y agua. En la práctica que vamos a ver ahora, lo que vamos a utilizar es hígado de mamífero y vamos a utilizar peroxido de hidrógeno para ver si realmente existe catalasa en el hígado. Una vez que hemos machacado bien el hígado vamos a encontrar que tenemos diferentes trocitos muy pequeños de hígado los cuales vamos a poder colocar dentro de un tubo de ensayo posteriormente. Por lo después vamos a utilizar hígado crudo pero este le vamos a adiccionar además de peroxido vamos a adiccionar vino para ver cómo actúa la enzima catalasa con el vino. Y en la tercera muestra vamos a tener hígado cocido. Entonces son tres muestras, tres reacciones distintas que vamos a observar ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que hemos observado cómo ha reaccionado cada muestra de hígado con el peróxido, podemos formular hipótesis y pensar posibles líneas de investigación para explicar qué es lo que ha sucedido en este experimento. Gracias por ver el video.